hola qué tal gente bonita de youtube el día de hoy voy a mostrarles una tabla de planchar un burrito para manga esto se puede utilizar para mangas de pantalón o para hombros de camisas tipo de manga larga pues tiene muchas muchos usos está yo la fabrique después les voy a dar paso a paso de cómo lo hice pero está muy práctica muy bonita muy fácil de hacer muy detallada es muy servicial la verdad que si me ha ayudado bastante aquí en mis costuras y yo se los recomiendo mucho eso es todo y para la próxima les voy a decir cómo la elabore gracias y bendiciones